Hola, mi nombre es Gabriela Pedro de Eza, estoy egresada de la preparatoria comunitaria mundial aquí, generación 266-29 de la generación del trabajo colectivo. Actualmente estudio la licenciatura en educación primaria en Escuela Normal Local, Bustos y Herramentes, en Cañada Onda, Aguascalientes. Soy prepa José Martín. Soy prepa José Martín. Inscríbete a la prepa.